El IBEX 35 está haciendo cosas que empiezan a gustar al analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez. Y es que, empecemos, no solo ha superado la resistencia que suponían los mínimos de agosto, recordemos los 9.950-9.960 puntos, y de alguna manera también ha invalidado el potencial doble techo que podría haber llevado al índice español hasta los 8.800-9.000 puntos, sino que también la figura de doble techo no se confirmó en velas semanales y, por otro lado, señala este analista el hueco alcista que se dejara el selectivo el pasado 19 de diciembre en los 9.443 puntos, no se ha cerrado, pero sí se ha rellenado. Dice este experto que con esto no quiere decir que haya pasado lo peor para el IBEX 35, pues de momento no tenemos figura de vuelta, pero sí que hay cosas que están comenzando a gustarle lo que respecta al selectivo. En ese sentido, también recuerda que se encuentra ahora mismo muy cerca de la siguiente zona de resistencia que suponen los 10.274 puntos. Con todos, miramos a la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cierra la jornada con subidas del 0,5% de media. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el jueves para contarles qué pasa en los mercados.